¡Súbanse el triquini, muchachos! Nos quedamos con las ganas del triquini el viernes. Pusimos un pedacito del video musical de David Ferrari, pero no explicamos en realidad qué cosa era el triquini. O sea que tú sí sabes lo que es el triquini. Según lo vi en el video musical. Sí. ¿Tú te imaginas en la piscina? Bañándote en bikini. Y tu amiga en un triquini. Yo no sé por qué tiene tanto éxito esto cuando yo prefiero, por ejemplo, el bikini. Porque el triquini añade, en vez de quitar una pieza, añade una, que es la que une la braguita. Conecta la parte de arriba con la de abajo. Exactamente. Te hace ver más sensual, Emilio. El triquini te hace ver más sensual. Yo no lo veo así. O más cuadrada. Ay, no. Yo no lo veo así. Yo creo que más sensual. Yo creo que te divide en dos partes que parece... No, yo pienso que el bikini sí. Yo les voy a enseñar qué se ve mejor, si un bikini o un triquini. Sí. Pero en realidad está de modo el triquini aquí en la Florida o en las playas de por acá. Yo no lo he visto mucho. Ah, pero ustedes no saben qué es el triquini por Colombia. No. Un pajarito me dijo por ahí que el triquini en Colombia es una pamela, un par de gafas y como le dicen ellos, chanclas, ¿verdad? Y una chanclas. Y una chanclas y para acá nada de nada. Y un pajarito que también está así. Emilio se vuelve loco en Colombia. Ya Emilio se puso, ya Emilio se puso. O sea, pero va con pamela, gafas de sol. Pamela, gafas de sol, chanclas y de acá nada. Y después el chibiricuatro al aire, todo al aire. Como Dios las trajo al mundo. Vigini. Ese es el verdadero triquini. Ese es el triquini colombiano. Ah, o sea que eso de la pieza es una cosa aquí. El triquini colombiano es diferente. De la hipocresía popular. Eso es inventado. Eso no es lo que nos referimos. Triquini es triquini. ¿Te imaginas en Colombia? Bueno, pues a mí me parece la sociedad colombiana pues mucho más auténtica. Y los hombres también. Que la de aquí los hombres también. Claro, en triquini. También. Sí, que se pongan las gafas de sol para... Ay, claro, yo no... Claro, no hace falta gafas de sol. Yo no dejo que mi novio ande en Colombia en triquini. No, y qué más te da que lo vea... Mira, lo que ha de comerse los cristianos, que se lo coman los humanos. No, lo que ha de comerse los gusanos, que se lo coman los cristianos. En España, en España. Pero creo que tenemos una explicación. En España no sé cómo están, pero en España van en pelota picada. Les importa un pito. Vamos a ver esto adelante, muchachos. Bikini, tankini, triquini, monokini. No son platos japoneses. Ya, ya sé que la temporada playera está un poco off. Lo que pasa es que no puedo evitar hablar de bikinis. Si por mí fuera, pues llevaría bikinis en vez de ropa interior. El bikini. Ya lo conocemos todas, pero... Y sus hermanitos. Esos que acabo de mencionar, pero el más popular en estos tiempos. El triquini. ¿Saben qué es? Ah, pues enseguida te cuento. Consta de una sola pieza. Es como un bañador al que un tiburón le ha dado un mordisco por los lados. Muy de moda este verano, pero incómodo como llevar zapatos de una talla menos. Tienes que ir muy recta y no moverte mucho, sino la tirilla del medio se abre. Por eso yo mejor dejo ese fabuloso invento para las modelos. Aunque, si todavía no te has decidido por un traje de baño, te recuerdo, el triquini sigue arrasando. Es la pieza más sensual y atractiva entre el bikini y el bañador. Aunque también es cierto que es la más complicada de lucir porque no es fácil que te quede bien. Yo creo que algún día dejarán de existir los bikinis y todas estas prendas de baño. Porque cada vez las piezas de los bikinis son más pequeñas y cada vez más gente hace topless. Así que de aquí al desnudo integral solo hay un paso. Yo creo que es más europeo que otra cosa. Yo creo que es una moda europea, Emilio. Es europeo totalmente. Bueno, es que es una forma... A ti yo lo he visto en las playas de mujeres con tres. Sí, lo que pasa es que esto es una forma de vender, de estar en el círculo de la venta, en la rueda de la venta. Porque todos los años sacamos nuevos productos, lo renovamos. Esto no es nuevo. Esto existió en los 70, nuevamente pasó a los 85. ¿Verdad? Y ahora sí, esto está inventado. Ah, yo pensaba que esto era de nuevo. No, 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 no. Preguntas en la calle. Vamos a ver, si la gente sabe que cosas son los bikinis. Fuiste tú a verlo. Sí, fuimos a la playa, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la playa con Mari. Negativo, no sé lo que es eso. No, no sé qué es un bikini. ¿No tienes la más mínima idea? No, no sé. ¿Triquini? No sé. ¿Lo qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es? No. Bueno, triquini. Eso suena como tres partes tapando el cuerpo como bikini. Me imagino que sea uno, dos y tres, más nada. ¿Qué? ¿Un triquini? Sí, en Puerto Rico se usan los triquinis. No sé, yo no uso triquini, pero se oye bien. ¿Se oye bien el triquini? ¿Qué? No sé lo que es. No. No, me suena como a bikini, pero no tengo idea lo que es. Para que veas cuánto que está de mal. ¿Aquí yo sabía? No es popular. Aquí la gente no sabe lo que es. No es popular. A mí no me gusta tampoco. O bikini. O truza. O nada. O nada. Lo que sí es cierto es que dentro de poco ya andaremos en la playa. ¿Y las truzas enterizas? Como dice por ahí, a la Milo. Bueno, las truzas antiguas esas están bien. Las enterizas. Una persona mayor, si no puede ponerse un bikini, ¿qué se puede poner? Pero el triquini aquí en Estados Unidos no se conoce casi nadie. Lo lleva ahí. Pero no te preocupes. Pero lo que te digo, esto ha dado la vuelta y ha regresado. Las modas, recuerda que las modas regresan. Sí, son un ciclo. Esto tiene sucio. Pero no gusta. Parece ser que no gusta. Pelota picada es lo ideal. Bueno, vámonos. Se nos acaba el problema. Pero nosotros somos bikini. No sé si te vamos a poner otra vez a pagar. No, pero vamos a ponerlo de moda. Traemos a Yari, a Mari, nos ponemos ahí en triquini. Lo ideal hubiera sido que ustedes vinieran a modelar. Por eso, vamos a ponerlo de moda. Amigos, y mientras que ellos discuten, ustedes tienen nuestra página de internet, info arroba buenos días latino punto com, para que nos puedan inscribir y hacer sus peticiones también, para que nos sigan en las redes sociales. Las tenemos todas en pantalla, de manera que nos puedan seguir y puedan ver nuevamente sus segmentos favoritos, que ya ustedes están viendo, están al día y al corriente en todas nuestras páginas. Y el que quiera ayudar a poner el triquini de moda, la que quiera ayudar a poner el triquini de moda, pero la próxima vez vienes tú en triquini. Bueno, no, pero tú sabes que nosotros vamos a poner la hoja de parra para los caballeros. Amigos, nos vamos. Amigos, nos vemos. Mañana a las 7. Cuídese. Bye, bye. Como un Pepe, todo el mundo. Adiós. 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 Adiós.